El congresista de la república Guillermo Bocángel Weider participó en el 61 aniversario de creación política del distrito de Kitschí, Huancapayac, más conocido por la capital del mármol y encanto nativo. El parlamentario fue recibido por su alcalde Augusto Abalmori. Así es su plaza de armas y otros encantos que embellecen y son admirados por los visitantes que llegan a este hermoso distrito. El compromiso del congresista huanuqueño. De nuestro querido y amado Kitschí, Huancapaya, saludar al señor alcalde, a don Augusto Abalmori, a sus cuerpos regidores, a todos ustedes, hermanos comuneros, campesinos, pobladores en general. Agradecer de antemano la invitación para estar presente con ustedes y poder compartir algunos momentos y momentos de reflexión En el cual siempre hemos tenido sin sabores de nuestros hermanos de los diferentes centros poblados, de los caceríos, de los anexos. Conversando ayer con un representante del centro poblado de Pampas, que se sentía un poco triste y agobiado, porque no habían obras en el campo de la educación, en el campo de su accesibilidad, a sus caceríos. Y que es algo común que existe en todos los pueblos, no solamente sucede aquí. Visito muchos pueblos todos los fines de semana. Ese sueno tan helado de que de niño todos hemos soñado algún día llegar en un par de horas a la Unión, o quizás en 10 o 15 minutos aquí a Kitschí o a Huancapaya. La carretera Huánuco, la Unión, es una realidad. Esa es una realidad. Y no lo decimos porque venimos de campaña o de votos, porque no estamos de campaña, estamos iniciando cinco meses de gestión y medio. Pero sí es una realidad. Acabo de estar, me demoré un poco la supervisión, porque hay ciertos lugares cuando ustedes los han visitado, con las comunidades. Y agradezco a toda esta zona, a las comunidades, que firmaron las actas de entendimiento. Lo primero que hicimos fue cambiar la fuente de endeudamiento, que fue criticada. El Estado nunca te lo iba a hacer. Pero una fuente de endeudamiento, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser importante que el primer tramo está aprobado. Quizás en febrero, la quincena o veinte de febrero, se lanza la licitación. Porque ya existe más de Kitschí. El primer tramo es del cero al cincuenta y tres, es decir, cero del puente Tingo hasta Punto Unión. Ese es el primer tramo que ya está aprobado. Y no venimos a hacer demagogia. Ya está aprobado ese tramo. Yo quiera que en junio o julio empecemos con la primera piedra y que todos colaboremos. Y nos debemos al pueblo, porque si nosotros fallamos, ustedes son los que nos van a juzgar. Y empezamos del kilómetro cero. No solamente se ha logrado eso en cuando, pero para que lo sepan. Esta lucha que queremos hacer de Jatulpatay a Macora, yo sé que la vamos a hacer realidad. También la carretera que ya se dio la buena PRO, una empresa australiana, ha ganado esa carretera que viene desde Casma a Tingo María. Y hemos logrado que empiece desde Tingo María, Monzón, Jircán, Jircán, Huacaibamba, Huacaibamba, Guari, Guaripima. Empezamos ya quizás en febrero ya la construcción, los seis primeros meses de ensanchamiento, rehabilitación y lo demás para que después de seis meses se empiece la pavimentación. Desde la Cueva de las Pavas, Monzón, Jircán, que tenemos que terminar seis kilómetros de apertura general para que todos nuestros hermanos que están por allá ya no se den la vuelta. Para poder ir de repente a Tingo Chico, a la Unión, ya podrán salir. En 2008, asegurado la carretera desde Uchiza a Huacachuco. El corredor que tendremos de Jesús a Ollón. ¿Por qué? Porque el primer tramo también se va a dar, así como esto se ha dividido en tres tramos. Los tres tramos, en tres tramos de 50 kilómetros cada uno, 53 el primero, es igual el de Ollón a Ambo o Ambo Ollón. Va a empezar desde Ollón hasta el kilómetro 50, que es el desvío a Cerro de Pasco, donde los cinco primeros kilómetros lo va a hacer la mina. Pero ya avanzamos 50 kilómetros. Va a ser mucho más fácil que ser Huayco en Lima, Nevada en la Orolla. Se van a poder, tranquilos, se van a poder ir por Ambo, van a salir por Ollón y Ollón van a llegar a Lima por el lado de Guaral. Seis horitas, siete horitas, eso es una realidad para Ollón. Y no es solo de mi persona, sino el trabajo de todos. Aquí, trabajando de la mano con su alcalde, yo sé que muchas veces decimos no hay obras, no hay obras. Es porque justamente los presupuestos hay que lucharlos. Y quizás trabajando de la mano, como están pidiendo algunas carreteras, colegios, no solamente yo, sino los congresistas de Huánuco. Estamos tras del apoyo de todos nuestros distritos, de todos nuestros centros poblados. Al ritmo de la banda musical de Cochamarca, hace que todo el pueblo disfrute este ritmo que contagia a todos. Donde el congresista huanuqueño disfruta con su pueblo. ¡Adiós! 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 A los hermanos, el distrito de barrio, de gobierno interior, gobernador distrital y tenientes gobernadores. ...lanjas, programa Juntos, Crecer Juntos. Así terminó la visita del congresista de la República, Guillermo Bocángel, quien participó en el 61 aniversario del distrito de Quichqui, Huánuco I. Pero, doctor Guillermo Bocángel Weyler, congresista de la República.